Este video que van a ver ahora ya lo había subido a un canal de videos loquendo llamado El Niño Garca. Por supuesto, el video está en versión loquendo. Pero este video tiene varios errores. Por ejemplo, se tenía planeado que fuera un top 6, pero terminó siendo un top 5 porque me olvidé qué video faltaba. Hoy presentamos 6 videos impactantes filmados en Argentina. Aparte pienso que el video fue muy breve, le faltó un poquito más de explicación. Así que, sin más preámbulo, estos son 6 videos impactantes filmados en Argentina. Los que vemos mucho fútbol, habremos notado que con el pasar de los años se pusieron muchísimas restricciones. Con el solo hecho de decirte, por ejemplo, que casi no se puede ver hinchadas visitantes. Y esto se debe a la creciente violencia dentro del fútbol, generada más que nada por los mismos hinchas. Por ejemplo, en el año 1997, una seguidilla de casos derivó a que en un clásico San Lorenzo Huracán, matarán a un hincha quemero. Pero, bien se sabe, es un secreto a voces de hecho, que muchos hinchas barra bravas no van a ver el partido. Van a hacer negocios porque todos sabemos cuáles son esos negocios detrás del fútbol y detrás de las barra bravas y todo eso. Y suelen armarse facciones que se pelean por esos negocios precisamente. En este partido Banfield-Independiente en 2002, dos facciones de la barra brava de Banfield se estaban peleando. Y las cámaras de la televisión captaron él. El arquero de Independiente. Armas de fuego en la tribuna. Un hincha de Banfield entrando a la cancha con un arma de fuego. O lo que aparenta ser un arma de fuego. Este fue uno de los tantos escándalos que envuelven a la violencia del fútbol argentino. Te voy a mostrar dos videos, quizás muchos ya conozcan estos dos casos. Y algunos, de hecho, me vayan a preguntar por qué estos casos están tan lejos del número uno. Pero con estos dos videos quiero que tomen conciencia de algo que es muy importante. Seguramente vos tengas entre 12 o 18 años, o incluso un poquito más, y tengas a uno de esos padres, madres, que les dicen Hijo, no te metas en quilombo. Hijo e hija también. No te metas en peleas. No te hagas el cocorito. No aceptes tragos ajenos. Pórtate bien. Si ves algo raro, me llamás y te voy a buscar. Te voy a andar esperando. No te vayas con desconocidos. ¿Con quién te vas? ¿Con quién se juntan? ¿Cómo hacen? ¿Cómo van? ¿Cómo vuelven? Y qué sé yo. Y vos seguramente pienses Uh, este viejo, esta vieja en chapelotas, o qué sé yo. Vos tendrías que considerar que ese viejo, esa vieja en chapelotas, ya tuvieron 15 años como vos. Y vivieron las mismas cosas. Y por algo te lo dicen. Les recuerdo que ya se van a cumplir 33 años del asesinato de María Soledad. Que salió una noche a un boliche y nunca más volvió. La encontraron fallecida. Hace tres años ocurrió el asesinato a Fernando Baez Sosa. Fernando era un joven universitario que estudiaba Derecho y que se fue a vacacionar a Villa Gesell con su novia y sus amigos. Una noche, en un boliche llamado Lebric, tuvo un cruce accidental con ocho chicos, que después se supo eran de Zárate y jugaban al rugby. Y esto desató una pelea. Esto fue lo que ocurrió después de ese cruce. Zárate y derrotar a FN. ¡Sás de la PAZ! ¡Súper el sexo! ¡Vámonos, amigos! ¡Vámonos, amigos! ¡Ey, hermanos, ¿qué? ¡No, no, no, ¿qué? ¡No, no, 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 no... ¡No, no, 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 no. Lamentablemente Fernando murió a causa de los golpes y las patadas Pero eso no termina ahí Hace 19 años ocurrió una de las peores tragedias de nuestro país Que le dio a entender a la gente que la vida no es viva la pepa Que las cosas no son así nomás Y sobre todo no puede ser que se tenga que esperar a una tragedia Para que se solucionen las cosas, para que se hagan como corresponde El 30 de diciembre de 2004 se presentaba callejeros en el boliche Cromañón Obviamente Cromañón era una trampa mortal En esos tiempos los boliches tenían las puertas cerradas para que no entrara gente sin pagar Además el lugar estaba en pésimas condiciones y las inspecciones se hacían así nomás Pero ya dentro del recinto hasta el mismo productor Omar Chabán Le tuvo que advertir a la gente que no usara fuegos pirotécnicos dentro del lugar Porque se iba a incendiar como el supermercado IQ a Bolaños Ocurrido meses antes de Cromañón El público, lejos de hacer caso, comenzaron a gritarle que era un hortiva Y este video es del momento previo al incendio Se van a portar bien, preguntaba el cantante Pato Fontanet En el público empiezan a disparar artículos pirotécnicos Y la gente baila hasta que los propios integrantes de la banda ven y señalan algo en el techo Se corta la grabación, es el fin del recital El comienzo del horror En el año 2000 unos delincuentes salían de robar en una metalúrgica y se ocultaron en una estación de servicio Donde tomaron como rehenes a un par de personas Las cámaras de la televisión cubrieron todo por 4 horas 4 horas que paralizaron al país Todo terminó en que el delincuente conocido como el sucio guardo Cometiendo un error haciendo ver al grupo halcón que no tenían balas Estos procedieron a entrar al lugar para reducirlos Por este suceso, el sucio guardo cumplió una condena de 10 años en la prisión Un año después de ser liberado, murió en un tiroteo con la policía Al intentar tomar como rehenes a un par de personas después de hacer lo mismo El título con el que anunciaron su muerte fue Murió como vivió César Pierri fue un actor argentino que en el año 1992 Estaba grabando una de sus tantas series cuando ocurrió esto La idea era que Pierri lance la granada antes de que explote Pero algo falló y le explotó en la mano Testigos dicen que quien estaba arreglando la granada Afirmaba que no iba a pasar nada cuando todos le preguntaban si eso era peligroso Por esto Pierri tuvo que someterse a varias operaciones Y falleció unos días después por una mala praxis O esa es la versión oficial Hay quienes dicen, aunque no está confirmado y de hecho es un mito Que Telefe tuvo que ver con la muerte de Pierri Para que no demandaran al canal Es curioso como hablamos de lo de Fernando Báez Sosa o lo de Cromañón En el sentido de que hay que tomar conciencia de muchísimas cosas Poner en resguardo nuestra vida No dañar la vida ajena No hacerle daño a terceros Y entre muchas de esas cosas Lo fundamental que uno tiene que ser responsable Sobre todo, por ejemplo, cuando vas a manejar Y por más que no se crea Yo lo he visto, quizás algunos también Esa cuestión de conducir ebrio De ir en un auto haciéndose el canchero Que se yo Y capaz te habrá pasado eso de advertirle al otro Che, no hagas esto No tomes o que se yo Y el conductor te diga No, no pasa nada Está todo controlado Acá hay piloto Y resulta que después pasan cosas como esto Esto sucedió en enero del 2012 Una familia iba viajando Y notó como un auto iba cambiándose constantemente de carril Obviamente se dieron cuenta de que El conductor estaba en estado de ebriedad Y lo persiguieron por una hora Incluso llamaron a la policía reiteradas veces Pero nadie hizo caso Esto fue una tragedia que se pudo evitar Y no se hizo Con este video me queda una reflexión muy importante Y es que deberían ser más severos A la hora de hacer cumplir las leyes Este es el malevo Ferreira Fue un policía tucumano Muy conocido durante los 70, 80 y 90 Debido a la fama que se había ganado Incluso Él se jactaba de entrar a los boliches Poner a todos contra la pared Y darles lativazo Era tan violento en sus procedimientos Que incluso en la dictadura militar Fue suspendido También se hizo conocido por asesinar delincuentes Uno de ellos pertenecientes a la banda del Gordo Balón Durante los años 90 y el 2000 Fue perseguido por la justicia Por varios de estos hechos de violencia Allá por el año 2008 Tenía una orden de captura por sus crímenes de lesa humanidad Ferreira se negó a entregarse Se subió a un tanque de agua Y antes de que Gendarmería accediera a arrestarlo El malevo dio una entrevista a Crónica TV E hizo esto Este fue uno de los momentos más recordados y bizarros De Crónica TV Un canal conocido por sus momentos más bizarros obviamente Pero incluso esto fue muy repudiado por la gente Por el morbo de mostrar un suicidio en vivo De lejos el momento más impactante filmado en Argentina Bueno gente Este fue otro video para este podcast El podcast de Willy Si les gustó Suscríbanse Activen la campanita Para que les llegue la notificación Y bueno nada Les dejo todas mis redes sociales Y todo mi material Para que puedan seguir mi trabajo Aquí les habló Willy El monarca Mitad mono Mitad garca Espero que tengan un buen día Y nada Muchísimas gracias a todos los que me están apoyando Y espero de corazón que pueda ser muchísimo más Adiós Gracias a todos los que me están apoyando Gracias a todos los que me están apoyando